¡Suscríbete al canal! El proceso creativo ha sido extraordinario, sinceramente me lo he pasado muy bien haciendo la adaptación de la canción, muy agradecido con todos los compañeros de Panamá, que me llamaron para hacer la versión en castellano y así presentarlo en toda Latinoamérica y en nuestro país, en España. Eso ya fue algo extraordinario. Dentro de Estados Unidos también, que por cierto también estuve hace muy poquito en la Premiere, pues sabía que iban a poner también la película en castellano en diferentes ciudades, donde la comunidad latina es bastante alta y he disfrutado muchísimo el proceso de adaptación. Me acuerdo que cuando grabé la canción, que fue en Nueva York, en un estudio fabuloso, fantástico, había grabado muchísima gente importante, visto grupos como Kiss, muchísimos grupos legendarios, pues también lo pasé extraordinario, porque me sentí como muy motivado. Vi la película el día anterior en un pase privado en Times Square, que fue fantástico con la gente de Paramount de Estados Unidos y me da muchísima alegría ahora estar con Paramount aquí en España, que vamos a hacer también una Premiere extraordinaria. Estoy muy agradecido con el cine porque sinceramente hay que decir que desde las canciones que hemos tenido en algunas novelas de Latinoamérica como México, Argentina, Chile, que han potenciado muchísimo mi carrera en esos países del mediometraje, que grabé con Quique Maillot, con Barbara Guaynaga, con María Valverde, todas las películas y todas las canciones que hemos tenido con películas de animación, como Tateo Jones, bueno, la primera versión también de Groomy, villano favorito. Es cierto que esta canción también, When I Look At You, con Miley Cyrus, fue excelente también, muy agradecido, muy agradecido y sobre todo una experiencia fantástica. Mira, para mí mi mayor sueño en aquel entonces era grabar un disco, era tener mi propio proyecto con mis canciones. Ya todo lo que estaba viviendo en el programa para mí ya me parecía como algo fantástico, el cantar canciones de Disney. Después pasó el tiempo y mis compañeros de Universal Music en Estados Unidos y en Latinoamérica crearon un proyecto que se llamaba Love for Disney y fue espectacular. Ahí me acuerdo que también grabé una canción de Hércules, no importa la distancia, que en su momento la versión latina la grabó Enrique Martín. Pero a mí me llamaron para grabar ese tema y fue fantástico. En la versión americana, pues cantó Ariana Grande, muchísimas personas y artistas importantes. Y en el proyecto latino, pues me tocó a mí. Entonces, esas canciones legendarias también fue un proyecto chulísimo. Me hubiese encantado estar en Dragon Ball, por supuesto, en Caballero del Zodíaco, en, yo qué sé, pues quizás en Oliver y Benji. No sé, me gustaba mucho el manga, Ranma Unmedio también me gustaba bastante. No sé, o sea, he podido tener, pues eso, algunos dibujos animados que han formado parte de mi vida. De hecho, tengo todavía la serie roja, los cómics de Dragon Ball de aquella época, que tienen más de 20 años, por lo tanto es una reliquia para mí. Y cuando vi que un fanático de Dragon Ball hizo este trabajo con una de mis canciones en japonés, y porque en algún momento hice una colaboración con un artista japonés en el 2008 aproximadamente, vi que puso mi canción en japonés a la parte de Dragon Ball, me emocionó muchísimo. Y todo el mundo me decía, oye, tú que eres fanático y tal, por qué no pones, por qué no haces el tema principal de Dragon Ball Super, y en fin, digo, bueno, pues hay que verlo, hay que verlo. Están comentando que uno de los muñecos, me he divertido mucho, he visto los comentarios porque se convirtió en trending topic, y yo también lo he comentado, incluso una persona me dice, no sé si has llegado a ver a tu muñeco, he dicho, por supuesto que sí, me ha encantado, el pelo rizado, sí, son cosas que te sorprenden, la gente como tiene esa imaginación y sobre todo el poder del copia y pega, copia y pega, copia y pega, que es fantástico. Me acuerdo que también en su momento a mí me hicieron un muñeco chino, fue fantástico, porque sinceramente fue de una foto que yo estaba dando una vuelta, y entonces el muñeco está así puesto, ¿sabes? Y no me parezco mucho, porque normalmente los muñecos no te pareces mucho, pero lo importante es el cariño, el cariño que ponen que ya te gana un muñeco, ya quieres decir algo. Sí, sí me gustaría mucho, sé que te va a sonar un poco extraño, pero sé que Antonio Banderas ha hecho varias cosillas, el mundo del cine como director y le gusta mucho y me gustaría en algún momento proponerle a ver si podemos trabajar algún día algún videoclip, porque creo que podría ser bastante. Mi admiración por Antonio es total, ya sabéis que como andaluz, como español, pues creo que nos ha representado en todo el mundo entero, es un grandísimo actor, pero sobre todo un hombre que sigue representando los colores de nuestro país y eso me encanta. Yo me atrevería, yo me atrevería a hacer un doblaje sinceramente porque me encantaría probar algo nuevo, y yo siempre soy partidario de que hay que salir un poco de tu zona de confort, ¿me entiendes? Pues para mejorar, para buscar nuevos retos y en definitiva, como estamos también viendo una película, El Parque Mágico, que habla mucho de esos valores positivos para la familia, para la superación, para poder conseguir todos tus sueños, me parece que en algún momento se puede dar el caso y a mí me encantará, me gustaría mucho. ¿Pero qué ha pasado aquí? Cuando los niños se hacen mayores, dejan de creer y toda la imaginación se desvanece. Entonces, toda la magia se vuelve perversa. Venga, no me seas dramático. ¡Gracias, mujer!